¿Confirman otro juego de estrellas entre la MLS y la Liga MX? En esta ocasión, la gente de México sí promete verlo. La Major League Soccer hizo oficial que el 24 de julio, en el estadio Lower.com de Columbus, se realizará el All-Star Game entre los mejores jugadores de la Liga MX y los de la MLS, donde podemos asegurar estarán Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba y medio Inter Miami, junto con uno que otro colado. Un día antes, como ya es costumbre, habrá el MLS Skills Challenge, que consistirá en competencias entre los dos equipos de tiro, control, centro y voleas, así como pastes y travesaños. Digo, todo lo que se necesita para derramar aceite o bien hacer el oso. Este será el tercer All-Star Game entre ambas ligas. En 2021 empataron 1-1 y en 2022 Estados Unidos se llevó la victoria 2-1. ¡Gracias! ¡Gracias!